Te estoy esperando debajo de aquel árbol Lleno de flores rojas Allí está el altar que te tengo preparado Para cuando decidas que vas a ser mi esposa El cielo será testigo de la relación Y la luna clara ilumina nuestro amor Ilumina nuestro amor Ahí bajo la luna clara Te sigo esperando debajo de aquel árbol Sentado en mi ranchito Sigo esperanzado mujer que un día regrese Y me des tu cariñito Recuerdo la noche y aquella luna clara Y el arbolito donde yo te esperaba Recuerdo la noche y aquella luna clara Y el arbolito donde yo te esperaba A donde yo te esperaba Ahí bajo la luna clara A donde yo te esperaba Ahí bajo la luna clara Oye Carol Medina En España la reina del Vallenato Oye Antony Julio En Ocaima en Cundinamarca Oye Gilson David Julio Compadre Alejandro Torres en Valleupar Si tu regresaras mujer con la esperanza De quedarte a mi lado Yo seré feliz Te lo juro vida mía Que yo nunca te he olvidado Recuerdo los besos mujer que tu me dabas En el arbolito donde yo te esperaba Recuerdo los besos mujer que tu me dabas En el arbolito donde yo te esperaba A donde yo te esperaba Ahí bajo la luna clara A donde yo te esperaba Ahí bajo la luna clara Ahí baila Lolo y Miguel Todos los besos mujer que tu meывab liked Ahí bajo la luna clara Lo cortaste como como Ella baila meter Y cara Yo no tobo con este Señor Ahí bajo la luna clara Y donde yo te esperaba Entre una cámara A donde yo te haría Y ahí en el arbolito donde yo le doba A donde yo te��